Sentarlo a él en su espacio, ya estuvo en el sombrero. Ay, cómo lo extrañé. Siempre se extraña. Bienvenido a Bomboncito de Montelongo, bienvenido. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con viento norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir y luego arribar. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Martín. Martín. Lunes, martes, yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Sábado, domingo, lunes, martes Yo llegaré Los días más tristes son los viernes, los sábados y los domingos Terminamos el programa y ya es triste Sabes que tenés que esperar hasta el lunes para volver a estar acá Para arrancar una nueva semana Mirá lo que es eso Mirá cómo se vino el Uchida, cómo le hizo bien el descanso Mirá cómo se vino Es una carioca Bueno, vamos arriba, al muñeco Gallardo Lo eligieron como mejor entrenador de América Muy bien Napoleón le pusieron acá abajo, mirá Cuca Andá Napoleón, marchaste con el bolso Escuchame Marchaste con el bolso en el campo Igual lo bancamos a Gallardo No te agandés petizo Que comiste del tupper con el bolso Y Viña como mejor jugador Yo para ver contenta a la Cuca Siempre pongo una noticia nacional Qué grande Es por vos, Cuca, la verdad La verdad Porque yo ya te veo tu sonrisa y me alegro Bueno Sanabria, ¿se acuerdan del cambio Nelson? Sí De Maldonado Sí Salió libre el hombre ¿Ah, sí? Salió libre y dijo su verdad Dijo Muchos políticos desfilaban por casa pidiendo plata y consejo ¡Platita! Ay, mamita, lo cabezudo Ay, cuánta gente nerviosa que debe estar ¿Sabés cómo van a estar todas así? Ay, tantita los cabezudos ¿Para qué lo liberaron a este gordo? Salió flaco encima ¿Cuál será el precio? Entró gordo y salió flaco Monte, ¿cuál será el precio de ese silencio? ¿Cuál será el precio? El precio del silencio Ah, ahí es una película Es una película que lo atrapará Ah Nominada a los Oscars El premio del silencio El precio El precio El precio del silencio Bueno, bueno, bueno Ya lo cambió la traducción, viste, del título que te ponen otro Claro, es la traducción No pegaba el original Nosotros todavía no sabemos Cómo hace Paco No hace todo el espectáculo autodomo La verdad Federico Valverde fue elegido el mejor jugador de la Supercopa ¡Federico Valverde! Pero la patada que dio de atrás Le pegó una patada A uno Eso, ahí sí Que lo mató Uruguay no más Ahí le saltó Y después salió Esto es lo que no me gusta Fue algo que Dijo Valverde Dijo Fue algo que no se debe hacer Le pedí disculpas a Álvaro Que era el jugador que le pegó No está bueno hacer lo que hice Pero es parte del juego Es como la mano de Suárez Pero escuchá, nene Al fin te hiciste Bueno, pero hay un montón de chiquilines que lo siguen Que es su ídolo Pero es parte del juego No lo lastimó el jugador Ya sé Fue una falta técnica Estoy pensando en voz alta Lo capaz que él dice Bueno, el ejemplo de la agresión Bueno, le bajo un poco el tenor Escuchame Al fin te hiciste jugador uruguayo, nene Puro taquito, pura técnica Eso no es de acá, mijo Ahora sí, sos uno de los nuestros Mijito Me hiciste hombre, querido Sí, dígame Fue falta técnica Imagínese Lugano ahí En el último hombre Lugano y los ruso-peres Están orgullosos Pero, mire si va Mire si va a pedir disculpas Mire si va a pedir disculpas Mire si va a pedir disculpas Al contrario Menchi, Menchi Me tenés que pegar en la cabeza, ¿no? No pida pedir disculpas, mijo Ve esta patada ahí Uruguay nomás Eso es lo que valora el público uruguayo Uruguay nomás Que no le sigan diciendo Que no le sigan diciendo pajarito Que le digan halcón Que le digan el águila Pajarote El águila Pajarote O el pajarón como le decían al pato No, bueno Bueno Juicio No, pajarón dije, no con E Bueno Sí, juicio Es fuete Monte, juicio Es fuete Ah, perdón Se me trancó No, tranquilo pato No te vayas Uy, no, que no se enojen Estamos todos completos Hoy no te vayas vos Cinco militares detenidos Por venderle combustible A los narcotraficantes No, no se puede creer Cinco de los tuyos Detenidos por venderle A los narc combustible Mira, mira cómo se va Se va, se va Mira cómo te vas, eh Se va Ay, se me... Escuchá Cinco militares detenidos Por venderle combustible A los militares Andás a ver Capaz que los militares No sabían ¿Entendés? A los narcos les vendían Capaz que los locos decían No, pero sí Esta gente vendía soja Esta gente vendía soja Claro Viste que siempre venden soja, ¿no? La audiencia de formalización De los militares Se realizará Ayer domingo Se realizó en Maldonado Eso está bueno Que te formalicen en Maldonado Es más top Es otro glamour, ¿viste? Mirá, me formalizaron en Maldonado Con toda la temporada andando Bueno Se acusa a cinco militares De aprovisionar combustible A las aeronaves Que forman parte Del operativo narco Para el traslado de drogas De Uruguay a España ¿Me das cuenta? Y cinco militares Estaban involucrados En esto del combustible Y dice que al principio Eran siete Pero a dos No le dieron hasta ¡Ah! ¡Qué disparate! ¡Qué tremendo! Bueno ¿Lo vieron al presidente En el yate ese En Punta del Este Pescando? Sí Fue a pescar En el yate de la Armada Le gusta pescar A Punta del Este Y ya lo agarraron Los periodistas Vas a pescar tranquilo Y te vienen los periodistas La culpa de todos Los periodistas Estos periodistas Te vienen Son una cosa Entonces le preguntaron Si iba a agarrar La presidencia Del Frente Amplio Como le habían ofrecido Ser presidente Del Frente Amplio Y dijo que no ¿No? Dijo que no A la presidencia Del Frente Amplio Pero que va a militar En los comités de base ¿Verdad? Va a ir a las coordinadoras Va a ir a Yo no puedo creer Un hombre Dos veces presidente De la república Hay que tener bola Para ir a los comités de base Agarrar a esas viejas Que te tocan Todo con la mano Con torta frita Te empiezan a tocar La mano toda con engrudo Te besuquean Ay, tábale Sácale el quincho Y bueno, eso es la política No, obvio Sigue militando Eso es el origen De la política Pero yo llegué a ser una vez presidente Sabés cómo no voy a un comité Nunca más en la vida Bueno, no Ni saludo Ni saludo Ni saludo Paso con por el comité Le hago así Le hago así ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mirá Te das cuenta Uno no se la tiene que creer Monterlavia Uno tiene que ser humilde Tenés razón En eso tenés razón Ahí me equivoqué yo El senador Pedro Borda Ah, porque Vázquez Volvió a salir en el yate De pesca Y lo criticaron En el yate Comar 1 Propiedad de la Armada Ya lo había hecho el domingo anterior Y el senador Borda Berri Sugirió que Vender la embarcación Pero qué, pará Te quieren vender todos ¿Eh? Quieren vender el avión Quieren vender todo El senador Borda Berri Quiere vender el yate de envidia Porque a la hora de pescar No sabe ni encarnar Y a la hora de pescar votos Mucho menos Yo no puedo creer eso Cuando empiezan Que hay que vender el avión Hay que vender el yate Al final nos quedamos sin nada Pato, esto es un país serio, querido ¿Te acordás cuando iba a Mujica A todos los países Y no teníamos avión Y quedaba allá varado Hacia dedo Hacia dedo lo levantó Cristina ¿Te acordás? Lo levantaban los aviones Los otros presidentes Vos, escuchame Brasilero Arrimame aunque sea hasta Santa Catalina Por lo menos dejame ahí en Puerto Alegre Que yo después me tomo el TTL Y vuelvo solo Ahí tengo todas las patas hinchadas Como una mortadela No jodas No podemos andar mangando el viaje Tenemos que tener un avioncito No, pero ahora el cuquito se arregla ¿Se va a comprar uno? No ¿En qué va? Una tabla Una tabla de ser Una tabla de ser Sí Bueno Los obispos españoles Los obispos españoles proponen un curso prematrimonial ¿Chan? De dos años para prevenir el pansexualismo ¿Sabés qué es el pansexualismo? ¿Qué es el pansexualismo? No El pansexualismo es cuando vivís todo el día El centro de tu vida es el sexo Lo único que pensás Como te pasa vos Mariana conmigo Este El pansexualismo es cuando vivís obsesionado todo el tiempo con el sexo Entonces los obispos de España van a hacer un curso prematrimonial de dos años Para prevenir el pansexualismo Que es lo que te pasa a ti conmigo Y para prevenir la masturbación también ¿Chan? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Este, bueno Ay, tatita No, pero está bien que hagan un curso ¿Por qué? Y porque vos te compras un microondas y te dan un manual Un manual, está bien Vos te casás y nadie te dice cómo tenés que hacer Está bien que haya un curso que te den Ahí te dan las instrucciones ¿Y cómo te dan? ¿Quién te le dan las instrucciones? Los curas Los curas te dan las instrucciones Ah, mirá Es como las instrucciones de Manini y las instrucciones de... ¿Verdad? Y en este curso que dan Consideran, por ejemplo, a la pornografía Como una amenaza para los matrimonios ¿Chan? ¿Para ustedes es una amenaza para el matrimonio la pornografía? ¿Y en qué sentido? ¿No? ¿Para nada? ¿Para nada? Para mí sí Para mí es una amenaza... ¿Por qué? Para el matrimonio Porque es así ¿Por qué, Montes? Por ejemplo, atenta contra el matrimonio Porque, por ejemplo, con Marta ¿Qué pasa? Pero digo, mirá ¿Vamos a ver una película de relajo, Marta? ¿De relajo? De relajo Claro, está bien Perdón, Montes Bien hablado Montes, pero usted no era modelo triple X No era actor No era actor triple X Fui actor, pero eso fue mi pasado Y quiero olvidarme Lo pasado pisado Lo pasado pisado Y, por ejemplo, le digo Bueno, vamos a ver una película de relajo, Marta Y ahí empieza Y ahí empieza ¿Y cuál ponemos? Entonces empieza la indecisión ¿Pero cuál tenés? Me dice ¿Cuál tenés? Bueno, tengo Tengo, le digo Tengo tres o cuatro que alquilé Le digo Ay, no Te felicito por los cachetes Le digo Tengo El heladero Calentón Y su imponente Cucurucho No, juicio Tengo la que se hizo Esa que se hizo en el taller mecánico Venite que te acomodo el chasis No Y confesiones de un delivery Y ahí empieza ¿El delivery? Y ahí empieza Papá Que esta no Que esta sí Que esta no Al final Ella termina cortando el pato Y yo jugando el Playstation Por eso te digo No me aprovechás, Marta Mirá que un físico de estos No se encuentra todos los días Tengo cola Tengo cola yo, Marta Escuchame Sacaste el cinco de oro conmigo, Marta Ahí viene Marta Buscándolo Ay, qué lindo Bueno Vamos